...de las últimas actividades. Tenimos la suerte de que nos acompañasen distintos integrantes del movimiento. Bueno, en mi izquierda está Pablo Zuckerfeld, Ramiro Larraín, hoy Oscar Carigiberri, si lo pronuncié bien. El tipe, el tipe. El tipe, como tanto tema está llamado. Bueno, Roque de Pedro, que también ha venido varias veces. Así que bueno, es una suerte no solo recorrer los movimientos, sino saber que, más que un recuerdo, es algo que está activo tanto en los integrantes históricos como en las distintas personas. Bueno, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Víctor Tapia. Soy periodista, me especializo en escribir sobre investigación referente a distintos movimientos musicales argentinos. Una de mis primeras notas fue sobre el movimiento Música Más. Gracias a ella conocí a Luis Conde, quien está encabezando un poco el timón de todas estas hermosas jornadas. Y bueno, la idea de hoy es cerrar con un debate. Algunas preguntas disparadoras, pero bueno, justamente la idea de una mesa redonda. Y tenemos, bueno, a invitados que también les quiero agradecer, de mi parte, de la parte de todos, por haber venido. Es la Cherrato, artista plástica, que bueno, creo que no necesita presentación debido al fuerte reconocimiento que tiene. Pero bueno, a madre de toda su labor, que no es solo pasado, sino que también es presente, su fuerte vinculación con el movimiento Música Más, que creo que va a aportar muchísimo al debate. Fue muy fuerte, no, digamos, era mi presencia en ese momento, con el, digamos, el agregado de que varios de los integrantes de Música Más estaban también en el grupo de improvisación de La Plata, donde estaban mis parejas. Y que además hicieron trabajos conmigo, Guillermo Gregorio, Margarita San Martín, Ramiro Larraín, y digamos, con él siempre tuvimos una conexión, ¿no? Que, bueno, en eso hablamos después, por eso. No es que yo tenga mucho conocimiento, asistí a cosas, indurablemente, y vivimos en la misma época, ¿no? Bueno, un honor que esté con nosotros. Bueno, un honor que me hayan invitado. Y un placer, aparte, que un honor. Bueno, un placer también es mutuo. Bueno, Ana Logoni, quien es una investigadora del CONICET, que ha realizado y realiza muchísimos trabajos muy interesantes en lo que refiere a la investigación artística, que creo que, bueno, sus trabajos sirven mucho para algo que creo que ha hablado mucho también Pablo, que tiene que ver con una fuerte recuperación que se está viviendo desde la academia y de distintas áreas con las experiencias artísticas que había en los 60 y en los primeros 70. Bueno, creo que el trabajo de Ana es una referencia obligatoria para todos quienes estemos interesados de alguna manera u otra con ese periodo. Y, bueno, también está Adrián Kanchi, te estoy conociendo en este momento. Así que también un placer que vengas acá. También es un estudiador, tenés un doctorado en sociología, haciendo un dibujo, filosofía y letras también. Así que también, bueno, un honor para nosotros que una persona como vos, con tus conocimientos, con tu trabajo y tu propia investigación, este presente. Bueno, yo de mi parte quiero empezar con un breve disparador para que hablemos todos, que lo voy a hacer a modo de pregunta, no quiero acumular nada, no quiero aseverar nada, porque yo también ya tuve el marco de una ponencia en la cual he hablado. Que, bueno, ¿por qué sienten, piensan, intuyen quizás que durante tanto tiempo se ha habido tan poco escrito, se ha hablado tan poco el movimiento Música Más, ya sea en los trabajos históricos, en la academia, en el periodismo, en distintas áreas que se podría haber hablado, que, bueno, justamente estas jornadas son un poco para acabar con ese silencio. ¿Por qué sienten que había esa ausencia historiográfica a mi criterio tan fuerte? Yo tengo un pensamiento que no tiene que ver exactamente, pero si hubiéramos tenido las facilidades que hay hoy en día, por ejemplo esto, o grabar un concierto con un teléfono, nosotros teníamos pocas grabaciones, y yo recuerdo que ir a grabar, y es que, bueno, con un estudio de grabación, y nosotros teníamos un escenario de gente con filmadora, que era difícilísimo, por no decir imposible, ni siquiera el cassette se decía, se grababa todo el disco de cinta ancha, o sea que eso yo creo que es un factor que ha contribuido, o sea, todo el cambio tecnológico que hay de los 80 para acá, que hace que por ahí, se decía que ustedes tenían algo grabado, yo creo que hay otras razones también, aparte de lo que vos decís que sí estoy de acuerdo, yo, digamos, un poco tomé algo de conciencia cuando me enteré que una obra de noches de mi pareja se había tocado, no tenía grabación, decirlo eso en este momento, por eso te doy la razón en este sentido, suena como algo extraño, pero yo creo que había como la naturalización de algunos aspectos en esa época y era que por una parte había menos competitividad entre un grupo y otro, ¿no? Y eso probablemente se debía también que lo que estaba naturalizado era que las cosas se hacían con mucha intensidad y mucha pasión y era el placer, el gusto de hacerlas y ahí fue que me acordé en medio de Michel de Cerdón cuando dice que algunos grupos, digamos, de pocos recursos, era también el caso, la dificultad económica en ese momento y la idea para mí, justo, completamente equivocada, de que el arte se hace gratis, ¿no? No había esa cuestión que hay hoy en día de que, digamos, tiene que haber una ganancia. Lo que dice Michel de Cerdón es el rey en inglés. What they will, don't keep. No lo guardan, no se guardan. No hay una inversión. No había el interés de invertir. Uno lo podía guardar en el público y es también por eso que mucha documentación se ha perdido, ¿no? Era como que el gusto de hacer las cosas, la pasión, incluso la militancia, tanto en el aspecto artístico como en el aspecto político, era mucho más fuerte y era inmediato y no había tanto la necesidad de tomar eso como una inversión. No había nada de mercadería. Yo creo que eso tiene mucho que ver y era el ámbito en el cual se desarrollaban las cosas. Y como era un ámbito de mucha producción, de mucha, digamos, de mucha convocatoria en hacer cosas y, digamos, esa misma pasión hacía que se facilitara la posibilidad. Después podemos hablar un poco más de eso. Pero creo que era un ámbito distinto del que estamos viviendo ahora. Sí, yo coincido con eso, pero yo agrego algo que es una percepción que tengo ahora. Es decir, nosotros en ese momento, como después inclusive los convictos de los ochentas, se hacían acciones, pero no tenían otro objetivo, por lo menos yo no era consciente, de registrar eso como a la posteridad. Claro. O ser inscribido en la historia de la música o del arte. Yo se lo vi conmigo también, con comunicaciones de... Ah, son hijos después de los desgracios. Incluso el silvestazo. Y si se hacía, lo hacíamos como una práctica de formar... Eso que después vaya a un museo, la cosa jamás... Se hacía porque sí, porque uno tenía ganas. Pero creo que uno ahora lo ve desde el punto de vista que ahora se filma y se registra todo. Aún más, se registra más que lo que se ve. Y hay acciones que directamente inyecten. Uno filma, lo sube y ya está. A lo mejor no hubo nada, no pasó nada. No había gente, no había nada. A mí lo que hacíamos nosotros en este caso, por lo menos de Música Más, era mucha vinculación con el llamado público. Aún más, la participación que era. Claro, y por lo tanto. De hecho pasaba, digamos, el público a ser protagonista. Esa era una cosa que teníamos. Lo performático para mí de Música Más y participativo necesitaba... Lo vivo. O sea, algo que yo sigo reivindicando es Música Más. Aún más, hoy estamos filmando esta noche de saldar a la foto y todo lo demás, pero lo que pasa en el momento es lo que a mí me ha quedado de Música Más. Es decir, lo del teatrón que él recuerda, nosotros estábamos entre las noches, los sábados, en el teatrón y en la galería en el subsuelo. A ver si lo que él dijo. Por eso. Después de la anatomía. Pero nosotros sacábamos, nos sacábamos fotos, primero que no había los recursos, pero además no estaba incorporado. No teníamos... Sacá fotos que nos queda. Sacá, escribí la nota que... Perdón, no quiero que se pierda esto. Se dijo dos veces porque sí. Y yo no creo que sea porque sí. Estamos como de alguna manera diciendo si lo hacíamos porque lo hacíamos. Y dijo Tipi, lo hacíamos porque no podíamos dejar de hacerlo. Lo hacíamos porque no salía del cuerpo. Los ovarios, de los huevos. Lo sabían todo. Bien. Pero no era porque sí. Lo que pasa es que había una militancia en eso. Había una cosa... Como una... Estábamos como transidos. Empapados. Una cierta... Cosa que tenía mucho que ver con política. Aunque muchos de nosotros no teníamos nada que ver con el partido u otro. Pero era político. Fuertemente político. ¿Qué hacíamos? Había un compromiso con la libertad. Curiosamente que tenía que ver con la felicidad, con la alegría, con la capacidad de producir. Usted es capaz de ser exactamente igual de creativo que cualquier otro señor con títulos. Si se anima a hacerlo, hágalo, pruébelo. O no le gusta, váyase, sea libre, para estar o no estar. Había todo un respeto por vosotros y nos metía a trabajar. Y lo hizo el otro día, Víctor, en el colectivo. La acción de él con la gente del colectivo, respetuosa, amable, la gente estaba como... Pero en cuanto lo vieron a él, empezaron a... Casi les cayó bien, les cayó bien. Y les cayó bien, agarraron un pito, una mastraca, y empezaron a hacer escándalo en un colectivo a las 6, 7 de la tarde, en esta Buenos Aires, aciaga, en malas épocas, porque además, música vas a hacer todo esto, en muy mala época, en una época terrible, no me amenazan, donde se lo va a una dictadura y viene la otra. Y estamos tratando, tironeando, hay palabras que no se nos pegue encima la pirámide. Por eso el porque sí me sonaba, como que sí, porque sí, porque sí, ahí sí. Pero no porque sí, porque sí, porque sí. Hay un por qué. Hoy estaba pensando que era interesante, que tiene que ver más con lo que decía antes. Eso no te hizo bien en el jazz. En una época, si vamos a ir en el 54 días, en la época 5 o 6, si va a pasar por semana. La idea de todo. Y yo y yo somos los pioneros del jazz en la Argentina. Pero en el año, tuve que has podido ir agolicheando, conocemos al grupo Manal, en el cual yo produjo una mitad con Caballo Gabri, que es un caballero. Estaban a 15 días en el jazz del disco. Después viene el servidor de la gente. Entonces cambia, la escena, la estructura, de disponibilidad de lugares, de grupos. de los músicos, de los músicos que vivían en el jazz. Y eso no hagan mucho de los músicos. Siempre. Ese es un caballero. Un caballero. Un caballero, por ejemplo, que ahora no se está hablando de la policía. Es una banda de la olámbica. Y que sí quedaba un cinturón bajo. Ya en el 70, ese parojo había cambiado totalmente. No había lugares para tocar, pero era también una cosa que era justamente la época que yo empezó a trabajar con los músicos de los años 70. Conocco a ellos un poquito después y integré al grupo. Eso yo también lo cuento como un factor que no tiene que ver, no es una culpa de nada. Es lo que ocurrió. Luego después ocurrió otra cosa interesante como esto, por ejemplo. Que se pueda grabar, que se pueda filmar con una camarita. Después claro, ya conviven la cosa que había en serio. Ya era, me acuerdo, me salió a la calle con el saxofón. Un patrullero y tener que dar explicaciones estaba con suerte, lo cual en mi casa era para ver el treno, el soprano, todo el bagallo encima. Y sacar la parata porque ahí terminan las cosas. Era difícil. Fue eso que quería citar la cuestión de esta de que ciertas dificultades que la tecnología no nos permitía. O también esas escenas que cambian. Y cambian donde yo creo que este tipo de expresiones, lo hacíamos con él, por ejemplo, se lo que no mostraba en lugar para hacerlo. Entonces, llegas a época que no era que te paguen. Usted no ha pagado para tocarlo, porque hay que aplicarse con un seguro de sala, a imprimir los afiches, salir a pegarlo. Pero una vez nos metí en una mouleta, nos metí en un pastel que estábamos ahí en la sala de Cecilio Marrán en Regalado y Julín. Y venía un pegado, unos maquichitos así con calles franeras. Lo vi porque era el buzal de cuenta. Al final fue, perdonó, no recorró nada. Pero una cosa de ese tipo es que es ridícula. No, nos pasaba todo eso. Eso sí, a lo mejor no. Entonces, ¿por qué? Porque podemos, ¿no es cierto? Sí, yo pensaba, quería empezar retomando la pregunta, y pensaba en esta paradoja entre una escena de una intensidad impresionante, digo, y la escena de este movimiento y de muchas otras prácticas que cruzaron un experimentalismo radical con la realización política, también un poco se tenía con lo que decía Ramiro, y a la vez miraba desde hoy un tremendo silencio como si fueran el otro día hablábamos de episodios ciegos, episodios que no tienen archivo, que no tienen registro, que no hay documentación, de los que no hay memoria pública presente, ¿no? Entonces pensaba en primero partir de señalar esa paradoja porque no se da solamente para este movimiento sino para muchos otros capítulos fundamentales de esa escena, por esa escena me refiero a la escena de la vanguardia artística de los 60 que incluyó prácticas de experimentación musical, experimentación en las artes visuales, en la literatura, en el cine, en el teatro, etcétera, etcétera, empecé a investigar sobre la escena de la vanguardia artística de los 60 no había prácticamente o sea, había un mito, ¿no? Se hablaba de un mito, un mito muy incompleto que siempre se señalaba la misma escena que era fundamentalmente el que se llama Narve, ¿no? Pero no existía un archivo consultable, no había una investigación hecha, entonces partiría de eso y diría que me parece que un poco tu pregunta apunta a señalar un vacío de investigación, fundamentalmente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la investigación en América Latina es la que genera un archivo, la que va encontrando las partes sueltas, de hecho, Elda hoy vino con una bolsa cargada de documentos, digo, llamo la atención sobre esto, ¿no? En la casa de Elda hay muchísimos documentos claves para empezar a componer ese archivo que falta, ¿no? Digo también esto para incitar a investigadores como Camila Juárez que está aquí presente que es una gran investigadora sobre experiencias de cruce entre vanguardia musical y música popular en América Latina, ¿no? Sobre esto, ¿no? Llamar la atención sobre esa parada de cruce. Es una cosa de la vanguardia. Yo ya he de Buenos Aires, ¿no? Venía a escuchar un poco de esas modernas de Rosario. Acá me encuentro Chávez del disco de Coltrane, de Orwell Corleman, de Ceci Taylor, de editoriales argentina, no era disco de portados. Eso desapareció. Sí. Es decir, era registro público. Sí, bueno, yo dije que en Calle Corriente estaba ahí el último Contreina, el otro poste. Pablo señalaba algo porque tiene razón que es que hoy hay una pulsión hacia el registro de todo, una facilidad tecnológica donde también parece que las cosas no existieran si no se graban, se firman, se registran. Y yo creo que tiene la gente con la dictadura. Me parece a mí de esa época que también hay que recuperarla como un signo de esa intensidad que era el hacer en el presente y sin importar nada. Y disfrutarlo. Eso me parece fundamental. Había una cosa de deseo pero también del hacer en el presente. O sea, no hay mucha precariedad, mucha condición efímera de esas prácticas que son rasgos de cómo se daban y que no hay que olvidar. No es la ausencia de registro es casi confusión. ¿Te acuerdas de registro? ¿Te acuerdas de la interrupción? Digo esto y me acuerdas rápidamente. No es fímero, no era un error. No, era una corrupción. Era una opción. Sí, una corrupción. Pero un partido tomado. Sigue siendo. Sigue siendo. Pero sigue siendo. No, pero no. Me parece que esa invención performativa instantánea no es una paradoja respecto al archivo presente sino una decisión política o una decisión estética. Y me parece que esa decisión evidentemente va al centro no solo de tus preguntas sobre el campo de investigación sino una pregunta más delicada. Si no estamos destinadas a esas performances al inundirse en el ritual vital de una experiencia de libertad de la vida no destinadas a esas archivadas. Que me parece que ese es el problema filosófico de fondo. Es decir, que habría en todo esto una ontología práctica no destinada al archivo. Cuando digo ontología práctica digo había un principio o fundamento que estaba destinado a ser fungible y que algo fuera fungible no quería decir que no hubiera existido en la experiencia de grupos minoritarios de marcas del deseo y de formas diluyentes. Entonces me parece que esa forma de artisticidad no está presente no porque no se hubiera archivado sino porque no quiso ser archivada. Porque esa opción de no querer ser archivada me parece que no hay un problema técnico. Las técnicas estaban para ser archivadas. No creo que fuera tan consciente el no querer que fuera archivada. Yo creo que estaba más naturalizado en el ambiente. Era como parte de la intersubjetividad que ya estaba en un plano naturalizado eso. No es que tuvieran la intención de que fuera escrimero. No, 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 no. Era así. Yo creo que escrimero como yo he hecho y yo me he parado más allá de ese ento y es lo que pasa con el teatro es que uno tiene un recuerdo de la experiencia que se puede filmar pero no tiene nada. Es decir, lo que pasa en ese momento es otra cosa. Y eso, por eso el teatro tiene un concilio. Si teatro no tiene un conflicto que es cuando uno incluso los concursos que le piden el filmar con cámara fija no tiene nada que ver. O sea, ahí no pasa nada. Incluso ver eso es muy aburrido. Creo que yo le dedico mucho de lo que pasa en ese momento y lo que pasó en el colectivo 12 cuando tuvimos el otro día ahora se registró. Incluso lo que se registró es parcial porque es algo que alguien tomó como pudo y a veces inclusive lo fue legalizar. Pero no es lo que pasó. Lo que pasó a las personas ahí es una experiencia que es incapturable. Para mí es incapturable. Perdóname, la tecnología actual permitió expandir eso. Sí, es una discusión que se parió pero también el hecho es el hecho inclusive lo que se vio aquí es lo que sucedió. Eso es lo que pasó. Nosotros lo hicimos en vivo además de establecer la tecnología pudimos hacerlo con el colectivo 12 en vivo. Es decir, transmitimos eso. A quién perdieron lo que estaban acá. Disculpa, usted, respecto del planteo de lo que decía Adrián que cuando surgió la idea de presentar esto en el caso o sea, en la genealogía cuando pregunté aquí todavía no existía este lugar o sea, lo que se llama ahora caso o centro de arte sonora. Y luego nos encontramos con que el plano de la historia del grupo chocaba de algún modo con el planteo de este lugar en sí mismo. Eso es una política. Claro. Entonces nos decidimos a continuar ese choque. No queda otra. Porque digamos el plano en el que se plantea la actividad de este lugar tiene que ver con básicamente con como podríamos decir el objeto el objeto de arte y aquello que puede que tiene una cierta perdurabilidad en su producción y como le dijo Pablo la primera vez cuando llegó esto es dijo esto es como sobre una galería pero fue muy natural porque se sentía extraño a esto y como diciendo ¿dónde me trajiste? ¿qué es todo esto? Y dije no, quedate tranquilo es lo interesante va a ser lo que pueda suceder. Elio Quisica tiene una frase extraordinaria que me parece que indica políticamente algo es decir dice la intensidad está destinada a perderse no es del orden del saber es una potencia que no está destinada a ser archivada y me parece que como es contemporáneo ese planteo al del grupo me parece interesante se ha recuperado es decir una intensidad destinada a perderse que no es del orden del saber no es del orden del archivo y eso me parece que es otro problema filosófico integral que hace fundamentalmente a muchas producciones de mediados de los 60 a principios de los 70 que lo que se produzca no fuera del orden del saber esto me parece que a nuestro tiempo presente no le cabe ninguna posibilidad todo comienza en una genealogía del orden del saber la intensidad incluso es pensada dentro de una intuición del orden del saber y me parece que una acción como la que se planteaba que no tuviera pretensiones de ser acumulada o archivada en el orden del saber es un problema para este tiempo no solo como mercancía sino como archivo porque el archivo y la mercancía están ligados de distinto modo entre mercado y estructura del saber no hay forma de tener archivo sin tener mercancía o mercancía sin tener archivo yo creo que cuando la RAIN plantea esto plantea algo de fondo es decir había un problema político que era desarmar la mercancía y por lo tanto no es un problema técnico no tener archivo había técnicas suficientes para que lo hubiera el archivo no había tantas técnicas no era fácil implicaba digamos una impresión de energía que era preferible ponerla en otra cosa en hacerlo y era también alguna vez algunas veces las técnicas jugaban en contra porque yo recuerdo el comentario de Roque de que el registro de obras por ejemplo de respuestas instantáneas la de Colón desapareció desapareció porque fueron destruidos los archivos donde estaban guardados en Radio Ciudadera en Radio Ciudadera o en Radio Ciudadera o en Radio Ciudadera o en Radio Ciudadera Municipal 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 ¿vos trabajabas? No, no teníamos un programa de cobre de compositores No, en Radio Nacional era que tenía programas subilladas que hay todavía yo tengo y es lo que pienso editar próximamente conversaciones sobre todo lo que sucedía también en la plata de cine y todo muy ligado con la militancia con la militancia tanto en lo musical como en lo político ¿no? hay yo tengo grabaciones que soy bueno según lo que yo no tuve la experiencia pero no sé en qué año pues que Radio Municipal en la época tiraron cintas de Azola de Juan Carlos Paz que estaba bajo dominio del comando de organización de CBO que es Radio Ciudad o Radio Municipal o sea ese es otro tema que había que decir el archivo había un archivo por ejemplo nosotros nos pasaban música por todavía a las 3 de la mañana música contemporánea en Radio Nacional Municipal pero más allá de eso lo que quedó grabábamos el programa y se pasaba ¿qué pasó con ese material? bueno se borraban cintas bueno en Colón también ha borrado cintas es decir ese es otro tema complejo porque es un tema político donde sí se arquivaban unas cosas institucionalmente yo tengo una obra en el Colón que me tocaba y por suerte la recuperé la única pero si no a veces uno pierde el material o sea lo han borrado lo han utilizado la cinta las han tirado ese es otro tema digamos pero me tocaba Roberto Jacobi y es el conocimiento de muchos cuando montó en el Conti en 1978 documental sonora una parte de la historia sonora argentina había sido específicamente y decididamente borrada grabando encima es decir que la memoria del sonido de 1978 no existe en la memoria de ningún lugar en la Argentina es decir existe en Holanda pero no en la Argentina me parece que una memoria de un año de dos haya desaparecido por renovación en su propuesta que la memoria